Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que estaremos hablando de esa estrategia que ha generado el régimen para evitar que venezolanos fuera de Venezuela puedan votar en las elecciones para nadie es un secreto que las personas que están fuera del país están descontentas con Nicolás Maduro a excepto de algunos que no tienen muy clara su postura y siguen jalaboleados por el régimen entre eso pues las bandas chavistas que se han ido a causar desórdenes en otros países sin embargo es la mayoría los de bien que queremos salir de este régimen criminal que regenta Venezuela el régimen ha puesto excusas de que Estados Unidos como no tiene la embajada abierta en Venezuela y no hay relaciones abiertas aun cuando no ha habido diálogos no se van a permitir que los venezolanos en Estados Unidos puedan votar en las próximas elecciones el régimen ha emprendido una lucha contra también las personas que están viviendo en Argentina excusa el triunfo majestuoso y la gran reforma que está realizando el presidente argentino Javier Milley un economista que sabe lo que hace el conflicto del avión iraní venezolano en Trasur varado en Buenos Aires durante meses que ya fue confiscado por el gobierno de Estados Unidos ha vuelto a despertar en la escena política o lo ha vuelto a citar Nicolás Maduro como un pretexto para evitar la votación de venezolanos en este caso se sabe que la aeronave como argumento para cerrar el espacio aéreo de Venezuela a los vuelos hacia Argentina una estrategia de donde no van a permitir que vuelen sobre vuelen sobre espacio aéreo venezolano porque se llevaron el avión el de Intrasur entonces no vamos a permitirle bueno esto ha dado pie a levantar nuevas rencillas una nueva escalada en la tensión diplomática va a ser la excusa para prohibirle a 150.000 venezolanos que residen actualmente en Argentina ejercer el derecho al voto esto yo lo veo como una estrategia la confrontación comenzó esta misma semana con la suspensión del espacio aéreo de Venezuela para todas las aeronaves argentinas después de que el gobierno de Javier Milley diera la orden de entregar el avión de la estatal venezolana en Trasur a los Estados Unidos el canciller del gobierno de Maduro, el Jalabolas, Iván Gil reiteró que ninguna aeronave que venga o se dirija hacia Argentina podrá sobrevolar el espacio aéreo venezolano Venezuela ejerce plena soberanía en su espacio aéreo y reitera que ninguna aeronave que provenga o se dirija hacia Argentina podrá sobrevolar nuestro territorio hasta que nuestra empresa sea debidamente compensada por los daños causados ojo que ellos no han pagado la multa tampoco después de las acciones ilegales realizadas solo con el fin de complacer a sus tutores del norte dijo el personaje este Iván Gil en su cuenta de la red social X por si fuera poco el señor Gil añadía más leña al fuego él dijo que el gobierno neo de esta gente que seguía al del bigotico ¡Ay! no lo puedo mencionar por políticas de YouTube de Argentina no solo es sumiso y obediente con su amo imperial sino que tiene un vocero caretabla en Venezuela este término señala una persona cara dura una persona mentirosa el señor Manuel Adorni portavoz de la presidencia argentina que pretende desconocer las consecuencias de sus actos de piratería y de robo contra Venezuela las cuales fueron advertidas en reiteradas ocasiones antes de los actos delictivos cometidos como contra Entrasur dijo Iván Gil por su lado el portavoz Adorni respondía Argentina inició acciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela encabezado por el dictador Maduro tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo del país por cualquier aeronave argentina el gobierno de mi ley tiene promoverá una reforma de la ley de seguridad interior para que el ejército pueda tomar algunas acciones acciones adicionales el ejecutivo de Javier Milet ya ha adelantado que tomará medidas contra la dictadura de Nicolás Maduro por violar el convenio sobre asociación civil internacional conocido con el nombre de convenio de Chicago Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo dijo Adorni en su rueda de prensa en la Casa Rosada el pasado 12 de febrero el Boeing 747-300M de carga Entrasur de la familia iraní Mahan Air y de la aerolínea venezolana Combiasa ambas sancionadas por el Departamento del Tesoro Norteamericano voló hacia los Estados Unidos donde fue destruido previo pedido de confiscación el gobierno estadounidense reclamaba desde hacía tiempo el decomiso de Entrasur por tratarse de una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio la que transfirió el avión de fabricación estadounidense a un tercero Combiasa algo que estaba prohibido expresamente según lo dicta la sanción dos años antes, el 6 de junio del 2022 el avión de carga iraní-venezolano había aterrizado con 19 tripulantes 5 iraníes, 14 venezolanos en Buenos Aires donde fueron retenidos por los tribunales argentinos por presunta financiación de actividades terroristas y transporte de armamento previamente la aeronave había estado en México y en Venezuela tras tratar de repostar en Uruguay operación por la que no obtuvo permiso se dirigió al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires entonces la justicia argentina ordenó inmovilizar la nave y dispuso que los 19 tripulantes no podrían salir del país más tarde los tripulantes fueron liberados dos semanas después de la salida del avión sancionado Maduro acusó a Estados Unidos por el acto vil criminal indignante de descuartizar la aeronave en Miami recuerden que ya les dije que esa aeronave fue destruida no es que ellos se lo quedaron para otra cosa ellos lo destruyeron dos semanas después de la salida del avión sancionado Maduro acusó a los Estados Unidos por el acto vil criminal indignante de haber descuartizado la aeronave en Miami en efecto el ex comisionado de seguridad venezolana Iván Simonovic saludó la destrucción del avión EMTRAZUR con imágenes de su destino en su cuenta de X que buena foto este avión más nunca volará así es que se acaba con el terrorismo gracias Argentina escribió Simonovic para la abogada venezolana Elisa Trota defensora de los derechos humanos en Argentina está claro que lo ocurrido con el avión dice no olvidemos que fue pedido por la justicia estadounidense por ser usado para entre otras cosas llevar armas de grupos terroristas es una simple excusa para seguir polemizando con el gobierno de Javier Milei en una conversación con el diario ABC la abogada Elisa Trota señala que el chavismo como toda autocracia populista necesita de enemigos internos y externos y desde el 10 de diciembre del 2023 decidieron que uno de los enemigos externos sería Argentina esto además lo están utilizando para evitar que los venezolanos por lo menos 150 mil electores venezolanos que hay en Argentina no puedan inscribirse ni votar en las elecciones presidenciales algo que nosotros estamos reclamando dijo la abogada sobre el futuro de las relaciones entre los dos países Trota refiere que hay que ver hasta dónde está dispuesta Venezuela a seguir retando el sistema internacional está muy claro que Argentina no se va a dejar intimidar por las acciones de una dictadura criminal como la de Nicolás Maduro pero también está claro que la comunidad internacional debe volver a ser más dura contra un régimen que comete crímenes de lesa humanidad y que amenaza a otros países ¿qué opinas de esto que ha dicho la abogada Trota? yo 100% de acuerdo yo creo que al régimen está llegando el momento así como la Unión Europea de apretar los tornillos yo creo que ahorita le está llegando el momento a Nicolás de que le empiecen a apretar los tornillos ahora que nos acercamos a la farsa electoral planificada para el 28 de julio les repito hay una farsa hay una estrategia montada el régimen pretende hacer lo mismo que hizo en el 2018 quieren arrasar con la trampa ya las cuentas no le dan por el número de ceros que van a empezar a aumentarle a los votantes si en el referendo votaron 10 millones y medio para este están pensando que van a votar más de 40 millones más adelante en otro video les explico por qué más de 40 millones algo que nadie se puede creer no se pueden creer porque no es la población venezolana o si es la población venezolana pero más de 8 millones están fuera del país pero bueno esta es la realidad de lo que está pasando en Venezuela están utilizando esta estrategia de agarrarse con mi ley de las greñas de insultarse de todo para evitar que más de 150 mil venezolanos puedan votar en Argentina bueno déjame tu opinión acá de comentarios regálame un like para darle más impulso a este video y llegue a más personas no olvides comentar que me encanta leerte suscríbete al canal si no lo has hecho y de antemano también te invito a visitar autodidactamillonarios.com y te informo que tenemos ya más de 1400 cursos subidos en la plataforma de autodidactamillonarios.com puedes acceder desde Venezuela puedes comprarlo directamente estos días que está reinaugurándose la plataforma de autodidactamillonarios.com los cursos van a tener un descuento del 50% curso con acceso ilimitado acceso de por vida y derecho a todas las actualizaciones correspondientes además puedes probar el curso estudiarlo y si en 7 días no te convence el curso porque no cumplió las expectativas simplemente tienes una garantía de 7 días para que solicites el reintegro de tu dinero siempre y cuando vuelvo repito lo estudies no es que lo dejen allí en la computadora y dentro de 8 días retiro la plata no que lo estudies hay mecanismos para poder saber si la persona fue estudiando el curso hasta donde avanzó y si de verdad tenía interés se lo digo por aquellas personas que son vivas y pretenden obtener el beneficio sin esforzarse bien entonces autodidactamillonario.com es la solución a tus problemas económicos hay de todas las áreas si quieres conocer las áreas entra allí en la ventana categorías y ahí te aparece la parrilla la información de cada categoría ok me despido bendiciones hasta la próxima dedito arriba y recuerden pa'lante España Gracias por ver el video.